¿Cómo cambiar y acreditar el correo electrónico de un declarante? Para realizar el cambio de correo electrónico de un declarante, debes seleccionar la pestaña Procesos y dar clic en la opción Mis declarantes activos. Utilice el campo Declarante. Para realizar la búsqueda, le recomendamos utilizar el número de usuario. Dé clic en el ícono de búsqueda y seleccione el declarante. Se mostrará la información del declarante que consultó. Debe dar clic al ícono en forma de lápiz, que se ubica a la izquierda de la pantalla. Esta acción le llevará a otra pantalla con la información personal del declarante. Debe buscar el campo E-mail y realizar el cambio. Recuerde verificar que la cuenta de correo electrónico se encuentre acreditada con la opción que se ubica a la derecha. Para realizar esto, debe tener a mano el formulario de acreditación firmado por el declarante. Finalmente, en la parte superior de la pantalla, presione Aplicar cambios. Así la información quedará actualizada.